Mabel y televidentes, el regreso a clases presenciales para los estudiantes de la mesa en Cundinamarca les ha traído buenas noticias, pues las escuelas rurales ya cuentan con computadores para que los niños puedan aprender de forma interactiva. El regreso a clases presenciales para Jason, estudiante de la Escuela Rural Lagunas en la mesa Cundinamarca, ha sido diferente, pues los computadores empezarán a ser parte de sus clases. Los computadores enseñan, uno aprende, uno puede leer, les gusta porque tiene juegos, uno aprende el estudio. Al igual que Jason, Giselle podrá disfrutar de clases que incluyen contenidos virtuales pensados para que los 50 niños de la escuela se familiaricen con los computadores. En la mayoría de sus hogares no cuentan con estos dispositivos. Podemos investigar, estudiar y ver muchas cosas, llamar, comunicarnos. Con este proyecto de la administración municipal, además de la entrega de equipos, los docentes recibirán capacitaciones, habrá mejoramiento de la infraestructura escolar y apoyo a los programas de bilingüismo, entre otros. Los niños van a estar más en contacto y de pronto más cercanos a la realidad que hoy vive el avance digital. La mesa Cundinamarca cuenta con más de 35 mil habitantes, mil 500 de ellos son estudiantes del área rural, por lo que con estos computadores se busca optimizar el proceso de aprendizaje. Asimismo, se pretende evitar la deserción escolar y brindarle a los estudiantes nuevas posibilidades para que se afiancen con su centro educativo. Estos chicos vienen caminando algunos de muy lejos, de fincas muy lejanas y bueno, lo importante es encontrar una muy buena instalación. La mayoría de jóvenes emigran hacia las ciudades por falta de oportunidades en el campo. Por este motivo, es importante llevar las nuevas tecnologías de la información a las zonas rurales. Los estudiantes de la Escuela Rural Lagunas aseguraron estar entusiasmados, pues a través de los computadores pueden acceder a nuevos conocimientos y mejorar su proceso formativo. Informó desde la mesa en Cundinamarca, Alejandro Mejía para Enlace 13.